Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Es jueves y una tarde más, estamos aquí en directo en la 8 de Soria, concretamente en el Magazine. Les tenemos preparado un programa ideal, fantástico para acompañarles y entretenerles. Por este plato van a pasar dos personas para hablar de temas tan importantes como, por ejemplo, uno de ellos, la importancia de aprender idiomas hoy en día. También vamos a estrenar una sección, Sorianos y Sorianas por el Mundo, en el cual vamos a conocer un poquito más a la gente de nuestra provincia que desarrolla su actividad profesional en el extranjero o, bueno, fuera de la provincia, también aquí en España. Vamos a conocer cómo es su vida, a qué se dedican y demás. El primer invitado y protagonista de esta sección estará con nosotros aquí, esta tarde en el Magazine. Y, cómo no, también es jueves. Si se están preguntando cuáles van a ser los estrenos de la cartelera o qué nos va a recomendar Sonia Almoguera, tienen que prestar especial atención al programa de esta tarde. Vamos a ver en el siguiente sumario una pequeña píldora de algunos de los contenidos de los cuales vamos a poder disfrutar. Esta tarde en el Magazine recibimos la visita del director de la Escuela Oficial de Idiomas, que estrena Curso Académico, ofreciendo, como siempre, una amplia gama de idiomas y niveles de cada uno de ellos. Además, descubriremos la importancia que tiene aprender otra lengua hoy en día. Esta tarde cruzamos el charco y conectamos con México, desde donde el soriano Héctor Latorre nos dará a conocer cómo es su vida allí. ¿Es México tan diferente de lo que nos podemos llegar a pensar? Lo descubrimos esta tarde. Y Sonia Almoguera no podía faltar a nuestra cita semanal con la claqueta. Esta tarde nuestra compañera nos acerca las novedades y noticias de la gran pantalla a un magazine que por todo el contenido que tenemos se merece como mínimo un Goya u Oscar. Recuerda que puedes volver a ver el programa íntegro y rememorar los momentazos de la tarde en nuestro canal de YouTube. ¡Arrancamos! Bueno, pues estoy seguro que han visto en ese sumario algo que les llama especialmente la atención, ya sea conocer esa cartelera, también ver los diferentes idiomas que se pueden encontrar en la Escuela Oficial de Idiomas o conocer la vida de Héctor Latorre. Sea lo que sea, acompáñenos esta tarde aquí en el magazine. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todo eso y más. Bueno, pues comenzamos con la primera silla de la tarde que la ocupa Nacho Sandonís, director de la Escuela Oficial de Idiomas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, venimos a hablar de todos los cursos y variedad de idiomas que ofrecéis en la escuela, pero también, sobre todo, me gustaría empezar esta entrevista hablando de la importancia que tiene, sobre todo hoy en día, ¿no?, aprender un idioma, ¿verdad? Qué duda cabe que en un mundo tan globalizado como el de hoy día, pues la necesidad de aprender idiomas es mayor que antes, ¿no? Entonces, hay muchos motivos para aprender idiomas. A lo mejor nos fijamos solo en lo que es la amplitud de expectativas laborales, que, por supuesto, que es muy importante. No vamos a negar que hay mucha gente que se plantea un futuro profesional fuera de España y ahí es imprescindible el conocimiento de los idiomas. Pero no me gustaría que nos centráramos solo en eso, sino que, a ver, aprendes un idioma también porque tienes otra serie de inquietudes, ¿no? A la gente le gusta mucho viajar y, desde luego, viajar a un país donde te puedes comunicar con los ciudadanos de ese país en su propia lengua, pues, desde luego, el disfrute de la experiencia es mucho mayor. Y luego, pues, también por interés personal. Bueno, hay mucha gente que le gusta leer, que le gusta ver cine en versión original. Y, bueno, yo creo que ver una película en versión original, pudiendo entender el idioma, te va a permitir disfrutar más de esa actividad. De hecho, precisamente, el ver una película en idioma original, siempre y cuando se está aprendiendo, es una de las actividades más recomendadas, ¿no? Por supuesto. Estoy viendo que hay muchísimos, son muchísimos los motivos que nos invitan a aprender un idioma. Uno de ellos, por ejemplo, el primero que has dicho, el del trabajo. Por ejemplo, para los niños, a lo mejor quizá es una asignatura en el colegio que hay que superar, pero también en el trabajo, en el mercado laboral, hoy lo piden hoy en día. O sea, es una cosa determinante y esencial, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todos sabemos que hay determinados colectivos que, por lo que sea, saben que sus condiciones laborales son mejores en otro país. No nos vamos a meter en cuestiones de política, pero eso es algo que sabemos todos, ¿no? O sea, si uno quiere ir a trabajar como enfermero al Reino Unido, que ofrece mucho trabajo, pues, por supuesto, tiene que saber el inglés. También en Alemania ha habido varias veces como llamadas ofreciendo trabajo para ingenieros y, bueno, pues lo mismo, tienen que saber alemán, ¿no? Entonces, desde luego, es un motivo muy importante para aprender idiomas. De hecho, puede ser que muchos de vuestros alumnos sea esa su motivación porque necesiten, ¿no?, para trabajar, tener conocimientos en un idioma concreto. Bueno, sí, ahora también en el ámbito de la educación también se está exigiendo que el profesorado tenga un determinado nivel de conocimiento en idiomas. Y también, si pensamos, por ejemplo, en los estudiantes que más tarde irán a la universidad, pues todos conocemos la posibilidad de pasar parte de nuestros estudios en otra universidad, en el extranjero, las becas Erasmus, sin ir más lejos, y ahí sí tenemos el conocimiento del idioma que piden, pues vamos a tener más posibilidades de conseguir esas becas Erasmus. Varios motivos, pero también comentabas uno que, bueno, pues me haría especial ilusión hacer hincapié en él y es en cómo aprender un idioma. Puede ser por gusto personal y porque nos invita a conocer también la cultura, ¿no?, de la civilización que emplea ese otro lenguaje, ¿verdad? Por supuesto, hemos mencionado el cine, hemos mencionado la literatura, en fin, el hecho ya de poder conocer otras culturas, otras formas de pensar, te abre bastante la mente. En España siempre hemos sido mucho de pensar aquí, como aquí no se vive en ningún sitio, y no voy a decir que no estoy de acuerdo con eso, pero no debemos caer en eso, porque hay muchas cosas que aprender de nuestros países vecinos, y hay cosas que ellos saben hacer mejor, nosotros sabemos hacer mejor otras cosas, eso solo lo puedes aprender estando en contacto con esos países, con su cultura, con su mentalidad, y qué mejor forma de hacerlo que hablando con ellos en su propio idioma. ¿Cuáles son las claves para aprender otro idioma? Porque habrá quienes nos estén escuchando que les empiece a, bueno, pues picar el gusanillo por aprenderlo, pero a lo mejor se echa hacia atrás porque considera que es muy complicado. ¿Cuáles son las claves? Bueno, no voy a decir que un idioma se puede aprender así rápidamente, como a lo mejor he oído en algunos casos con determinados equipos, a ver, se necesita tiempo. Se puede aprender de muy distintas formas, no voy a decir que la Escuela Oficial de Idiomas sea el único sitio donde se pueden aprender idiomas, hay muchas instituciones que ofrecen cursos de idiomas, también hay cursos online donde uno también puede aprender, uno puede aprender también simplemente leyendo o con material didáctico. La constancia es fundamental, o sea, la regularidad, y luego aprovechar las distintas opciones que ofrecen las distintas instituciones. A lo mejor nosotros en la Escuela Oficial de Idiomas ofrecemos muchos grupos, muchas franjas horarias, pero a lo mejor no ofrecemos una enseñanza con tantas posibilidades como pueden ofrecer otras instituciones que a lo mejor aplican la semipresencialidad. Estamos todavía ahí a medio camino, yo creo que eso llegará también a las Escuelas Oficiales de Idiomas, pero bueno... Pero reseñabas, ¿no? La importancia de acudir, también, veas, hay muchas opciones hoy en día, ¿no? Pero es muy importante acudir a profesionales como los que se encuentran en la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo, aquí en el caso de la provincia de Soria. ¿Cuál es la importancia, por qué debemos acudir a la Escuela Oficial de Idiomas? Bueno, para empezar, el personal tiene una titulación que no solo implica el conocimiento del idioma, sino también un máster en educación y la Escuela Oficial de Idiomas tiene un apoyo institucional que no tiene en otros centros. Tiene una regulación, sus titulaciones están reconocidas porque esas evaluaciones a las que se tienen que someter los alumnos pues están reguladas hasta el extremo y bueno, pues eso se ve fuera de nuestro centro como tiene ese reconocimiento. Son titulaciones que tienen validez en todo el territorio nacional y luego también el hecho de que las Escuelas Oficiales de Idiomas estén presentes en todo el territorio pues posibilita que si uno se tiene que cambiar de ciudad pueda continuar los estudios en otra provincia o en otra comunidad autónoma. Los estudios realizados hasta ese momento se reconocen y bueno, pues esa que duda cabe es una gran ventaja. También otra de las fundamentales puntos de garantía para escogeros son los 45 años de experiencia que tenéis por lo menos aquí en Soria. Así es, 45 años desde el 1978 que empezó a funcionar la Escuela Oficial de Idiomas de Soria al principio como un centro asociado a la Escuela Central de Madrid la Escuela Jesús Maestro luego ya más tarde, en la década de los 80 ya con el traspaso de las competencias de educación a las comunidades autónomas ya fue un centro independiente y bueno, pues claro, eso implica mucha experiencia también se ha ido dotando al centro de mejor equipamiento como novedad de este año ya todas las aulas están equipadas con paneles digitales interactivos hoy día cada vez es imposible pensar una clase de idiomas sin un panel digital interactivo sobre el que proyectar vídeos sobre el que proyectar páginas de internet y bueno, pues eso ya lo tenemos desde este curso de forma generalizada al igual que en el resto de centros educativos de la provincia. También como otra de las... poco a poco, durante las décadas habéis ido incorporando mejoras al igual que idiomas, ¿verdad? Actualmente contáis con una gran gama de idiomas entre los que elegir por ejemplo, estoy viendo carteles por aquí veo italiano, también hay alemán me comentabas francés, inglés, ¿no? Así es, y español también para extranjeros nos gustaría, por supuesto, ofertar más idiomas pero también hay que pensar que, bueno, Soria, pues tiene la población que tiene y evidentemente, pues no podemos ofertar todos los idiomas que se ofertan en ciudades más grandes pero, bueno, no solo la oferta se ha ido ampliando con idiomas sino también se ha ido ampliando el tipo de cursos que se ofrecen este año también como novedad hay un curso de inglés para reforzar la expresión oral y la comprensión oral Un curso que además ha ampliado, ¿no? Otros idiomas Todavía no se ha ampliado otros idiomas hemos empezado este año es que este año es nuevo y en inglés y sin saber si iba a tener la demanda que nosotros queríamos que tenía ya está completo el curso y, bueno, eso nos tiene que hacer pensar sobre esta ampliación de los cursos no en el caso de los idiomas pero sí en la forma, en el tipo de cursos que ofertamos que a lo mejor, de momento, solo tenemos cursos curriculares más este curso específico de expresión oral y a lo mejor tenemos que cambiar un poco esa oferta y orientarla más hacia determinadas el refuerzo de determinadas actividades de lengua Hablamos de distintos idiomas pero claro, dentro de cada idioma también hay numerosos niveles en función de nuestras necesidades y sobre todo de nuestros conocimientos, ¿no? Claro, hace tiempo que el Consejo de Europa estableció el marco europeo de referencia de las lenguas y estableció esos seis niveles que yo creo que conoce ya bastante gente A1, A2, B1, B2, C1, C2 Bueno, pues en el caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y en el caso de Inglés está implantado todo el plan de estudios cosa que no ocurre en todas las escuelas capitalinas de la comunidad En Soria, Inglés tiene implantado todo el plan de estudios En el resto de idiomas tiene implantado hasta el C1 Bueno, en el caso de español dependiendo de las cifras de matrícula de cada año pues se puede o no se puede ofertar ese curso de C1 Que es un idioma también bastante perdón, un nivel dentro del idioma bastante elevado el C1 Ofrecéis también, cómo no la realización de exámenes oficiales la preparación incluida, claro Claro, a lo mejor lo que más conoce la gente es la modalidad de enseñanza presencial Uno viene a clase y al final se examina los exámenes oficiales También existe la matrícula libre la modalidad libre donde uno se matricula normalmente por abril, marzo y solo con la intención de sacar el título pues porque ya tiene los conocimientos necesarios pero necesita justificarlos de alguna forma entonces necesita la titulación y para eso está esta modalidad de matrícula libre Y luego hay una cosa intermedia que solo existe en inglés que es el programa de inglés a distancia That's English y que es una cosa intermedia Uno trabaja en casa con unos materiales tiene un par de horas de tutorías semanales de apoyo, de refuerzo para conversación también y al final hace también los mismos exámenes oficiales que el resto de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas En el caso de esta modalidad además hay centros tutoriales también en Ólvega y en San Leonardo además de Soria Estoy viendo que hay entonces una gran gama de posibilidades cada uno puede ir y escoger la que más le conviene precisamente los cursos el curso académico ha comenzado prácticamente hace nada pero todavía podemos apuntarnos Sí, así es las clases empezaron ayer ayer y hoy estamos un poco con las primeras presentaciones pero todavía existe el plazo ese de matrícula de plazas vacantes ya un poco los restos de plazas para aquellos que no se han matriculado en los plazos anteriores la matrícula de plazas vacantes empieza el día 10 estaremos ahí como una semana con la matrícula abierta con ese plazo abierto pero también quiero animar a la gente que si tiene claro que quiere cursar estudios en la escuela oficial de idiomas y que si quiere matricular en ese plazo de plazas vacantes que vaya ya directamente a la escuela que acceda a las clases ya han empezado las clases y si se va a matricular no hay necesidad de esperar a terminar de formalizar la matrícula puede ir ya a las clases Un mensaje muy importante porque claro, conforme va avanzando este curso académico bueno, pues son materiales didácticos los que ya se van dando y a lo mejor uno entra a mitad y ve que le cuesta más o no o sea, que el mensaje queda en casa grabado si están interesados deben de acudir ya a la escuela oficial de idiomas para matricularse en uno de los tantos idiomas que ofrecen se me surge una pregunta y es la de ¿hace falta entonces hacer también un examen previo para seleccionar un poco el curso en el que se introduce el alumno? Claro, si tenemos conocimientos previos en el idioma pues conviene hacer esta prueba de clasificación que así es como la llamamos nosotros hay de plazo para apuntarse en esta prueba de clasificación hasta mañana hemos hablado de que el plazo de la matrícula de las plazas vacantes es a partir del día 10 hasta el 17 pero si queremos hacer esa prueba de clasificación para acceder directamente a un nivel superior porque tenemos conocimientos previos tenemos que formalizar esa inscripción hasta mañana mañana día 6 Pues ahí queda ese mensaje hasta mañana pueden hacer esa prueba de nivel y si no también pueden incorporarse a los distintos cursos que ofrece la escuela oficial de idiomas desde luego que es una oportunidad que no habría que dejar pasar, ¿verdad? Yo creo que no además hacemos también cosas muy divertidas en clase este año va a haber un taller de teatro en inglés oye, son otras formas de aprender idiomas Porque todo cuenta, ¿no? Decíamos antes, ver películas en inglés pues eso suma en inglés, en el caso es que en el que estemos aprendiendo inglés pero hay tantos y tantos idiomas, ¿verdad? Por supuesto, estas otras actividades extraescolares de conversación a lo mejor hemos mencionado solo el curso específico pero también va a haber actividades de conversación en inglés perdón, en italiano, en alemán aprovechando la presencia en nuestro centro de auxiliares de conversación de esos idiomas y luego pues nos gusta mucho celebrar determinados días determinadas efemérides con otras actividades el año pasado llevamos a cabo actividades deportivas en Soria, que es una ciudad que tanto tan aficionada al deporte es pues llevamos a cabo actividades deportivas en idiomas y bueno, yo creo que la experiencia para la gente que participaba era muy positiva Bueno, pues agradecerte sobre todo esta visita aquí al magazine habernos dado a conocer todas las posibilidades que ofrecéis en la Escuela Oficial de Idiomas queda en casa ese mensaje muchísimas gracias, Nacho, por acercarte Vale, pues muchas gracias a vosotros Y nosotros vamos a continuar con el magazine ahora vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con la sección Sorianos Emprendedores por el Mundo Bueno, y ahora en Plato me acompaña Iván Andrés Aparicio alcalde de Langa de Duero Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, nos visita sobre todo para presentarnos un nutrido cartel de actividades relacionadas con la 25 edición de las Jornadas de la Vendimia, ¿verdad? Así es Venimos hoy a presentar un poco el cartel con toda la programación de, como bien decías, del 25 aniversario de las Jornadas de la Vendimia tradicional Que además es un cartel bastante nutrido de actividades como decía, vamos a ir desgranándolas si te parece pero antes quiero comentarte preguntarte, mejor dicho ¿por qué y cómo surge este tipo de jornadas? Bueno, pues estas jornadas hace 25 años que surgen y nacen de la mano del antiguo alcalde de Constantino de Pablo pues nacen un poco queriendo darle valor a toda esta cultura y a la tradición de la Vendimia del vino porque bueno, como todos sabemos en la zona de la Ribera al final el vino ha sido parte de nuestra cultura de nuestra tradición y de nuestra vida durante toda la época hablamos de que esto trasciende podemos decir que hace 100-150 años ya se elaboraba vino en todo lo que podemos ver que tenemos en Langa pues en un estado más que conservado Claro, es una tierra que está muy vinculada a la cultura del vino por consiguiente a la Vendimia y con estas jornadas se pretende un poco rescatar y reivindicar esa cultura Eso es, ya sabemos la importancia del vino en toda nuestra tierra, en la Ribera del Duero pero bueno, ahora en los tiempos que corren todo es mucho más moderno y más industrial pero lo que queremos es conservar y no olvidarnos, perdón, de dónde venimos de toda esta tradición y de la manera ancestral de elaborar los grandes vinos de nuestra tierra Respecto también al número de ediciones son 25 ya es un número bastante elevado Pues sí, la verdad es que son 25 años 25 años que han perdurado en el tiempo y yo creo que siempre con la misma o más ilusión si aún cabe de seguir transportando a la gente a aquellos años donde se hacía la vendimia desde el modo tradicional como podemos ver en anteriores ediciones, con los carros, las mulas, vamos a las viñas y recogemos la uva garillo en maño, como lo hemos hecho durante toda la vida. Ese alto número de ediciones también habla de un éxito en convocatoria, año tras año. Sí, la verdad que sí, yo creo que toda la gente que lo visita, además de vendimiar, de ver cómo se elabora el vino, pues el ambiente festivo acaba gustando y la gente repite. Precisamente, sobre aquellos que acuden, ¿a quién van destinadas estas jornadas? A toda la familia, ¿verdad? Todo aquel que quiera empaparse de esa cultura puede acudir. Eso es, yo creo que va dirigido a todo el público, desde los más pequeños hasta los más mayores. Contamos con un público infantil que viene a conocer un poco las jornadas y a compartir un día en familia y también gente mayor que viene a recordar viejos tiempos, incluso de cuando eran niños, cómo iban con sus abuelos o sus bisabuelos a vendimiar al pueblo. Precisamente ante esta invitación para disfrutar de estas jornadas de la vendimia, surge la pregunta de, ¿hay que inscribirse en algún lugar? ¿Hay que pagar una cuota de entrada? Es totalmente gratuito, ¿verdad? Sí, bueno, lo que son las jornadas como tal o acceder a los eventos, exposiciones, conciertos, a lo que hay durante el día, es gratuito. Lo único que habría que pagar es si la gente quiere venir a, llamemos jornada completa, donde sí que se incluye desayuno, un pequeño almuerzo en la viña y luego la comida, eso sí que habría que pagarlo. También pueden venir solo a comer, hay diferentes tarifas que podrán ver en nuestra web e inscribirse es fácil, llamar al Ayuntamiento de Langa de Duero o a un correo que tenemos que para no liar mucho a la gente, llamen al Ayuntamiento que les facilitaremos todos los datos que les hace falta o entren en nuestra web y verán dónde se pueden inscribir. Es fácil, sencillo y rápido, puesto que empieza prácticamente ya, ¿verdad? La primera actividad el 7 de octubre, este sábado. Eso es, este sábado vamos a hacer la presentación y la apertura de las jornadas para aprovechar la coyuntura, lo que vamos a hacer ya es la tercera edición que venimos durante estos tres años haciendo, del concurso de vinos caseros, de la gente que elabora sus vinos en sus casas y hacemos un concurso de los vinos caseros y bueno, nada, que gane el mejor. Hablas de ese concurso de vinos artesanos, pero también tenemos una cata de vino, en ese caso sí que hay que pagar 15 euros, pero disfrutaremos una cata de muy alto nivel, ¿verdad? Sí, haremos una cata de vinos, tres, cuatro vinos de bodegas de la Ribera Soriana, vinos de diferentes tipos de vino, cataremos tintos, rosados, blancos, vinos de los mejores del mercado y de nuestra tierra, impartida por gente experta en esta materia y después de esa cata tendremos un pequeño picoteo, un pequeño lance donde todo el mundo podrá compartir esa experiencia y cambiar opiniones de cómo ha ido la cata y de quién le ha gustado más un vino u otro. Claro, porque este tipo de actividades, tanto de los concursos como en este caso la cata, favorecen mucho las dinámicas de relación social, ¿no? Conoces gente, hablas de algo en común, cómo es el vino, ¿no? El ambiente supongo que es inmejorable. Sí, al final todo lo que gira en torno al vino durante las catas es eso, buscar un poco la convivencia, el relacionarse, el intercambiar impresiones, el poner en valor la riqueza de los vinos, pero sobre todo eso, que la gente pueda relacionarse y pueda pasar un buen rato en convivencia con el resto. Hacíamos mención a esa cata de vinos, pero no es la única actividad, de hecho hay actividades relacionadas con la música, también con, bueno, actividades destinadas a los más pequeños, tío vivos... Cuéntanos, ¿qué más hay en estas jornadas? Sí, bueno, pues este año, con motivo del 25 aniversario, hemos querido darle, iba a decir una, pero unas cuantas pinceladas, a la vista está el cartel que presentamos, y bueno, sabíamos que teníamos la jornada de la vendimia, pues a todo eso hemos querido añadir y apoyarle con diferentes actividades. Base principal, este año se va a llevar a cabo un mercado tradicional, que contará con diferentes puestos de oficios, de oficios tradicionales, donde veremos los antiguos oficios, cómo se llevaban a cabo, pues en los diferentes puestos. A esos puestos les acompañarán puestos de alimentación, de souvenir, de diferentes cosas que estarán a la venta, y luego todo eso va a ir acompañado de diferentes cosas. Habrá un tío vivo para los más pequeños, luego tenemos también títeres, tenemos cuentacuentos, tenemos a Crispín de Olot, que nos acompañará, es un juglar muy conocido en estos mundos, nos acompañará con canciones, chistes, versos relacionados con el vino, y después lo que hablábamos, lo metemos en materia musical ya. Estaba viendo justo el cartel, y es que está repleto de actividades para todos los públicos, todos los gustos, me gustaría incidir sobre todo también en esas actividades, incluso para los más pequeños, ¿no? Juegos de ingenio, tío vivo artesanal... Eso es. Van a tener un área, además justo una zona para ellos, para los más pequeños, donde tienen el tío vivo artesanal, juegos de ingenio, y bastantes juegos relacionados con los más pequeños, pero juegos de los de antes, es decir, volvemos al pasado, al final lo que queremos con todo esto es volver a tiempos pasados, para que la gente no olvide nunca de dónde venimos, porque es muy importante saber a dónde vamos, pero no olvidarnos nunca de dónde venimos. Y los más pequeños van a tener diferentes actividades, porque luego lo que bien os decía, tendrán títeres, cuentacuentos, tendrán también que hay el sábado por la tarde un espectáculo de circo de calle con el número de Birli Birloque, es decir, tienen un fin de semana completo para ellos, porque el domingo siguen teniendo también títeres, siguen teniendo cuentacuentos, así que tienen un fin de semana repleto. De hecho, actividades para toda la familia coinciden precisamente el fin de semana, no hay excusa para no acercarse a Langa de Duero, ¿verdad?, donde la música también va a tener su cita. Eso es, la música, hay diferentes grupos que nos van a acompañar, que van a amenizar todas estas jornadas. El sábado día 7, cuando ya empezamos, tendremos por la tarde la actuación de la charanga local, de Charalanga, que nos amenizará el comienzo y la apertura de las jornadas, y después tendremos un concierto de la Orquestina Tradibérica, eso el sábado día 7. Y ya nos vamos al grueso de las vendimias, que nos vamos al Puente del Pilar, empezamos con el primer concierto el día 12, un grupo local, Rivera Fidelis, que este año presenta nuevas canciones, que son de ahí, del pueblo, o son gente que, aunque no sean del pueblo, se han arraigado al pueblo y son como tal ya del pueblo. Y después del día 12, vamos al día 13, viernes por la tarde, donde ya tendremos el mercado, etcétera, y nos acompañará Carreón Folo, un grupo también de Castilla y León, bueno, sabemos toda la trascendencia, el largo periodo en el tiempo que viene desarrollando la actividad musical este grupo, que también nos acompañará, un grupo con muchísima calidad. Y al sábado saltamos a todo lo que podemos ver, a todas esas jornadas repletas. Que de hecho el sábado se podría decir que es el día grande, ¿no? Sí, el sábado es el principal día, y el sábado lo que tenemos es por la mañana la viña, nos acompañarán los gaiteros de Coto Redondo, como se ha hecho toda la vida, con esas dulzainas, ese tambor. Y por la tarde, ya lo que tenemos acabando todo el día de actividades, pues tenemos un par de conciertos. Tenemos un grupo soriano, porque bueno, al final hay que contar color de casa, porque es lo que toca en estos momentos, hacer un poco de referencia y poner un poco en valor todo lo nuestro. Tenemos a Menaya, para empezar a abrir cartel, y para finalizar, como cierre, tenemos ya un grupo que nos acompañará de Castilla-La Mancha, también bastante potente en estos temas musicales, como es la música FOL, que es de Fati Farmer. Ya hablamos de un grupo con un poquitín más de ambiente, para que la gente ya cierre la jornada, pues bueno, con las pilas cargadas. Desde luego que estamos viendo también un cartel en lo que respecta a lo musical, en el que no hay que perder detalle. No, la verdad es que no, hay que estar un poco atentos, hay que intentar acercarse y disfrutar de la música, porque yo creo que también va a ser un plato fuerte en estos días. El domingo también, que no se nos olvide, tenemos orquestín a la cantina, que nos acompañará en el baile Bermud. A eso de la una de la tarde les tendremos por ahí, amenizándonos por las calles del pueblo, a la vez que acompañen al mercado. Bueno, pues desde luego que todos aquellos interesados pueden acudir a Langa de Duero, a partir del sábado 7 de octubre, y sobre todo poniendo la vista en el próximo fin de semana del 14 y 15 de octubre. Sobre todo ese 14, que es el día grande, como hemos contado, puede acercarse todo a aquel que quiera disfrutar de la cultura del vino, de las jornadas de la vendimia, y si quieren conocer aún más y vivirlo aún más desde dentro, pues pueden llamar al ayuntamiento, ¿verdad?, como hemos dicho antes, y a inscribirse en estas actividades. Así es. Para todo el que quiera conocer un poquitín más del tema de las jornadas de la vendimia, pues pueden llamar al ayuntamiento de Langa de Duero, hoy es fácil conseguir el teléfono, si no lo digo, el 975-35-3001, y también tenemos los correos, que en la página web se pueden ver, si no es langa de duero, arroba deepsoria.es, donde nosotros les facilitaremos todos los datos posibles para que se puedan apuntar. No cabe más que esperar a toda la gente que quiera venir a visitarnos, les recibiremos con los brazos abiertos. Estoy seguro de ello, ya lo saben en casa. Muchísimas gracias por haber venido aquí al plató de la Ocho Soria y darnos a conocer todas las actividades que completan este cartel de la 25 edición Jornadas de la Vendimia en Langa de Duero. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Estaremos pendientes de cómo se desarrollan esas actividades, pero ahora lo que vamos a hacer es cruzar el charco, vamos a conectar con México para, como les decía antes, estrenar la nueva sección de sorianos y sorianas emprendedores por el mundo. Bueno, pues habéis podido ver ahí la ficha de Héctor Ratorre, que es el protagonista, el primer protagonista de esta sección con la que tenemos mucha ilusión de conoceros a todos y todas las sorianas y sorianos que están distribuidos por el mundo. Vamos a conectar ya con México, creo que le tengo ahí. Héctor, muy buenas tardes desde España. Allí supongo que todavía buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí y además afortunado por ser el primero. Nosotros estamos encantados de conectar contigo para que nos cuentes un poquito cómo es tu vida allí. ¿Desde hace cuánto estás residiendo en México? En México desde el 2016, pero bueno, fuera de España prácticamente desde el 2014, cuando me estuve viviendo en China y posteriormente en Reino Unido, en Escocia. ¿Desde siempre tuviste claro que querías irte a vivir al extranjero? Porque yo, por lo menos personalmente, lo veo como algo, una decisión arriesgada, ¿no? Te pongo en contexto, Pablo. Yo me considero uno de esos hijos de la crisis del 2008-2009, que terminamos la carrera 2011-2012 en un contexto de recesión económica y en el que tuvimos que emprender desde el punto de vista personal y salir a buscarnos la vida. Entonces yo creo que ahora mismo, por mucho contexto económico que se vea desfavorable, la situación del empleo no es como en esos momentos y creo que fue un cúmulo de necesidad, pero también de aventura, ¿no? Siempre he sido una persona muy aventurera y yo creo que se juntaron las dos cosas. Veo que fundamentalmente son los motivos laborales los que te hicieron marchar al extranjero. ¿Siempre tuviste claro que querías ir a México? Nos hablabas de destinos previos, ¿verdad? Sí, realmente la vida es un poco quien te va poniendo en diferentes lugares y no sé por qué, pero siempre tuve una inclinación hacia Latinoamérica. Conocí la durante la carrera a muchos amigos de México y cuando comencé mi andadura en el tema de negocios especializados en reclutamiento me incliné mucho hacia desarrollar negocios en México. Me fue bastante bien, yo creo que por afinidad cultural, no tener la barrera del idioma y yo creo que fue un poco lo que me llevó hacia México. Luego también sentirme en México como mi segunda casa, es un país culturalmente muy parecido a España, yo digo que es España 2.0, que no nos lo tomen mal los mexicanos, sino que lo digo para bien y yo creo que fue un poco lo que me llevó para allá. Bueno, ahora hablamos un poquito de tu vida allí, de también cómo es la cultura mexicana, decíamos en el sumario, si a lo mejor es tan diferente como podemos llegar a pensar, pero me gustaría seguir profundizando en tu vida laboral y profesional porque tú estudiaste en la Universidad Complutense, ¿verdad? Sí, yo estudié Ciencias Políticas de la Administración, la verdad que no tenía claro lo que me quería dedicar, pero sí que me ayudó a dos cosas muy importantes en la vida, que es a saber hablar, a saber leer y a saber escribir. Entonces yo creo que me dio esa capacidad de poder adaptarme a diferentes entornos, contextos, y la verdad que estoy muy agradecido al tiempo que pasé allí y creo que sobre todo en la vida, una persona puedes dedicarte a lo que quieras, pero tienes que generar valor y respeto hacia lo demás y tener una educación que demuestre que eres una persona culta y educada. Desde luego que hay que hacer ese mensaje tan importante. También me gustaría hablar contigo acerca de ese terreno laboral, de cómo cuesta, se suele decir, ser emprendedor. Aquí por lo menos en España son muchos los que dicen que no es nada fácil. ¿Cómo es serlo allí en México? A ver, realmente ser emprendedor no es fácil en ningún lado, pero las condiciones del país a la hora de emprender yo creo que influyen mucho, sobre todo también desde el punto de vista impositivo. En España yo creo que se fomenta muy poco el emprendimiento solamente por la tarifa de autónomo, que es muy alta cuando tú no sabes lo que vas a facturar, pero en México es un modelo mucho más liberal, americano, que me gusta más, que es más enfocado a que tú pagas en base a lo que facturas, ¿no? Entonces, de entrada, comenzar como autónomo es más sencillo y continuar como empresario también, por muchas mayores facilidades a la hora de la constitución de empresas y también de contratación. Entonces yo creo que lo bueno que tiene México es que tiene un modelo más flexible laboralmente, un modelo no tan impositivo y que eso ayuda también a que uno se sienta con mayor confianza de poder invertir y que no sienta que tan parte de su inversión se lo lleva Hacienda, ¿no? Y que al final eso te provoca una desmotivación. Justo porque son algunos de los motivos que justifican esa afirmación de que aquí en España cuesta emprender. Cuéntanos, Héctor, para conocerte más, ¿a qué te dedicas? Soy el socio fundador, junto con otros dos socios, de una empresa de reclutamiento especializada en la búsqueda de profesionales en el sector de energías renovables en Europa y Latinoamérica. Nosotros lo que hacemos, se llama World War Recruitment Energy y nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a encontrar talento especializado en su proceso de crecimiento en las áreas de la transición energética. Energías renovables, solar, eólica y nuevas tecnologías. Todo lo que está pasando con hidrógeno, baterías, almacenamiento. Hablabas antes de aportar valor a través también de los conocimientos. ¿Cuáles fueron los factores que te llevaron a crear esta empresa junto con tus dos socios y cuáles son los valores de la misma? Mira, es muy buena pregunta porque hace poco estuvimos, de hecho, definiendo los valores y te lo puedo definir, es que consideramos que la energía es la fuerza que mueve el mundo. Y la energía, no solamente he llevado a lo que son las fuentes de generación energética, eléctrica, sino a las personas. Consideramos que las personas son claves en las organizaciones a la hora de generar valor, a la hora de crear empleo y nosotros, sobre todo, nos hemos enfocado mucho en... Tenemos esa parte también pasional hacia un sector que creemos que es el futuro, que no es el futuro, es el presente, como la transición energética, pero en la que consideramos que podemos poner nuestro granito de arena con la captación de profesionales y con la introducción de profesionales a través de nuestros procesos a este sector tan bonito. Es un sector que está demandando muchos profesionales en los que prácticamente se necesitan crear y nosotros lo que estamos proponiendo es traer gente a otros sectores, formarlos y que entren dentro de esta gran familia de las energías renovables. Esta empresa, entiendo que la constituisteis allí en México, ¿no? O la constituiste aquí en España y tuviste que trasladarla al extranjero. No, la empresa se constituyó en México y posteriormente la constituimos en España y ahora estamos en un proceso de crecimiento internacional principalmente hacia el sur de Europa, Italia y Portugal y el resto de Latinoamérica y también proyectando en los próximos años entrar a Estados Unidos. De hecho, estamos viendo en casa, te acompañan también imágenes, ¿no?, de tu actividad profesional. ¿Qué consejos le darías a todos aquellos que nos estén escuchando y viendo y estén pensando en emprender? El consejo que les daría, primero, que no tengan miedo, pero que tengan que ser conscientes de que hay mucho sacrificio personal detrás, en mi caso ha sido un sacrificio personal de estar lejos de la familia, sacrificio personal también de que tu vida vas a tener que dedicarla en gran parte, al menos en el inicio, a tu proyecto, pero que tengan claro que su servicio o producto funciona en el mercado, que antes de aventurarse a montar una sociedad, validen, testen y que a partir de ahí lo testen y lo hagan crecer. Oye, y una última pregunta relacionada con este aspecto más laboral. ¿El emprendedor nace o se hace? ¿Todo el mundo puede ser emprendedor o emprendedora? Yo creo que hay diferentes tipos de emprendimiento. Se puede ser emprendedor también dentro de una organización, se puede ser emprendedor de una empresa, es decir, hay un área de oportunidad dentro de la empresa y si tú eres emprendedor puedes desarrollarla y hacerla crecer. Entonces, yo creo que al final es una filosofía de vida, una manera de ver las cosas, el tener inquietudes. Yo creo que sobre todo los emprendedores, ya sea internos o externos, internos me refiero a los que emprenden dentro de sus propias empresas o externos que hacemos de manera individual, yo creo que sobre todo tenemos esa pizca de ilusión, ser aventureros y ser optimistas. Yo creo que son tres cosas fundamentales. Entonces, que no tengan miedo y que también que evalúen diferentes tipos de emprendimiento. Es decir, que para mí emprender también es una persona que dentro de su negocio decide ampliar su espacio de negocio, es decir, ofrecer un nuevo menú en un restaurante. Entonces, también el emprendimiento va mucho más allá de crear empresas. Héctor, vamos a hablar ahora de tu vida allí. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida en México? La verdad es que maravillosa, no me voy a quesar. La verdad es que México me ha tratado siempre súper bien. Me siento como en casa, la gente es encantadora, te tratan súper bien por ser español y la verdad es que se come muy bien y que estoy de maravilla. Sobre la gastronomía, por ejemplo, ahí tiran mucho de picante, ¿qué es lo que más te gusta comer allí en México? ¿Qué plato recomendarías si todos nosotros queremos viajar a México? Pues sobre todo, a mí me encantan los mariscos, las tostadas de atún, los tacos de gobernador, el taco que es un taco de marisco y sobre todo una cosa que se echa de menos cuando uno está en Europa, que es el aguacate. El aguacate que se encuentra en México no lo encuentras en ningún lado. Entonces, el aguacate, la gente conocemos el guacamole, pero no, el aguacate de verdad, con un poquito de sal, es algo que es una degustación, que es maravilloso. Entiendo que, bueno, conforme te has ido adaptando allí, todo ha ido mucho más fácil, pero al principio, ¿qué fue lo que más te costó? El idioma, por lo menos, no es una barrera, ¿no? No lo fue en su caso. No, realmente es adaptarte un poco al estilo de vida. La Ciudad de México es una ciudad de 25 millones de habitantes y tienes que adaptarte a tu espacio, a tus zonas y centrarte en eso, no salirte a zonas que no se te ha perdido nada. Entonces, partiendo de eso, partiendo del respeto, partiendo también de adaptarte a la cultura del lugar, yo creo que tanto en México como con cualquier lugar que vayas te puede ir bien, pero siempre desde el respeto y desde el entendimiento de la cultura y de sus gentes. Claro, Héctor, porque hablas de, bueno, moverte por tu zona, además, siempre se ha extendido cierto prejuicio sobre México de si es seguro o no es seguro. Cuéntanos tú en lo que respecta a seguridad, cuál es tu experiencia y tu percepción desde allí, claro. A ver, el tema de las seguridades es relativo. Cuando estás hablando de una ciudad de 25 millones de habitantes, pues por supuesto que ocurren cosas, ¿no? En ciertos barrios, pero esos barrios, por ejemplo, pueden estar a 50 kilómetros de donde tú vives, ¿no? Pero lo mismo te puede ocurrir en Madrid o como estamos viendo en Europa, en países como Francia o Suecia, donde está habiendo problemas también de inseguridad, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es el saber moverte, es el saber moverte en qué zonas y en qué horas moverte, ¿no? Entonces yo no destacaría, es un punto, por supuesto, que existe, pero que la gente que quiere ir a México, yo le animo a que visite México, que conozca sus playas, que conozca Ciudad de México y que disfrute de la cultura y de sus gentes. Claro, porque México tiene todos los ingredientes para poder convertirse en un destino para nuestras vacaciones, ¿no? Desde luego que los paisajes son envidiables. Paisajes y las playas. Yo destacaría también no solamente la parte de la Riviera Maya, sino también la parte del Pacífico, Puerto Escondido, que tiene una parte no tan explorada, incluso Acapulco, que no es tan turístico, donde yo creo que uno puede disfrutar de unas buenas playas y una buena gastronomía y un ambiente, la verdad, que mejorable. Me están entrando ganas de ir a México, Héctor, pero oye, cuéntanos, ¿qué es lo que más echas de menos aquí de España? La comida de mi madre, la verdad es que he visitado millones de restaurantes por todo el mundo y no he comido en ningún lado como en mi casa, en Almazán. Eso es, porque hay que reseñar que eres natural de Almazán. Le mando un saludo a Rosy, a mi madre, que cocina muy bien. Entonces, la verdad es que sí. Te diría, pues, la familia, ¿no? El estar cerca de la familia y también, pues, sobre todo, cuando ves que tus padres van cogiendo años, que también, pues, que te apetece pasar más tiempo con ellos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Han hecho muchos esfuerzos durante su vida para darnos una oportunidad, en este caso, a mi hermana y a mí. Y, oye, pues, yo creo que ahora es un momento en el que, pues, quizás uno tiene más capacidad económica y le gustaría poder disfrutarlo con su familia. Oye, qué bonito este mensaje con el que me gustaría terminar, ¿no? Esta sección de Sorianos y Sorianas Emprendedores por el Mundo con, bueno, pues, ver cómo también hay vida y trabajo en el extranjero y se puede desarrollar una carrera perfectamente. Gracias, Héctor, por darnos a conocer tu vida aquí en México. Y aquí eres bienvenido, concretamente, en el Magazine, cuando quieras. Perfecto, Pablo. Ahí estaré, en el Magazine, un día hablando contigo. Y, nada, también, pues, animar e invitar a más sorianos por el mundo y emprendedores, que hay muy buenos emprendedores en Soria, a participar en el programa. Muchísimas gracias. Y ahí queda esa invitación a todos aquellos que quieran contarnos su historia, que están viviendo fuera de la provincia de Soria, desarrollando su actividad profesional, pueden contactar con nosotros para contar y compartir su historia. Al 639-6375-43. Allí nos contactan y, enseguida, bueno, pues, en otras entregas de esta sección hablaremos y, bueno, aprenderemos a conocernos y también a conocer también cómo es su vida en el extranjero o en otras partes fuera de la provincia de Soria. Nosotros cerramos aquí esta sección, pero todavía nos queda otra, la de la claqueta. Recuerden, enseguida, Sonia Almoguera, me acompaña en este plató para cerrar el magazine de hoy. Será después de una pausa de publicidad. Bueno, pues, vamos ahora ya con el último bloque del magazine de esta tarde. Como cada jueves, vamos a echar un vistazo a la cartelera para descubrir cuáles son las principales novedades y también las principales noticias del mundo cinematográfico. Comienza ahora aquí en el magazine la claqueta. Bueno, y como no podía ser de otra manera, también lo hacemos con Sonia Almoguera, que ya está aquí con nosotros en plató. Bueno, bienvenida, Sonia. Hola, Pablo. Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien, de fiesta del cine. Que aprovecho para, si todavía alguien falta por ir, que en los cines Lara están hasta, bueno, la sesión de las 8 y de las 10 llegan. O sea que... Es verdad, porque a todos nuestros espectadores acordarán que la semana pasada empezamos esta sección de la claqueta anunciando esa fiesta del cine, precio reducido 3,50, vamos. Sí, 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 la verdad que es una ocasión que hay que aprovechar. Además es muy buena cartelera, 14 títulos para elegir. Ahí es nada, ¿eh? Sí, 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 seguro que alguien encuentra lo que busca. En tu caso, por ejemplo, has ido al cine esta semana, ¿verdad? Me comentabas antes que, joder, un maratón, ¿eh? Por supuesto, bueno, sí, bueno, sí, porque no tenemos más tiempo, que si no hubieran podido ser más. He visto Misterio en Venecia. ¿Qué tal? Muy bien, la recomiendo, muy bien, muy bien. Kenneth Branagh, maravilloso como Hércules Poirot. En esa adaptación un poco singular de una obra de Agatha Christie... O sea que el suspense está garantizado y encima del bueno, el que te pega a la buta que dices, ¿qué va a pasar que descubrirá esta detective lo que sucede en Venecia? Eso es, hay intriga, hay asesinatos y, por supuesto, Hércules Poirot resuelve el caso. Qué bueno, ¿y cuáles, qué títulos más has visto esta semana? Pues también The Creator, que es una peli futurista de ciencia ficción con un tema bastante de actualidad, la inteligencia artificial. Pues bastante interesante por lo que estoy viendo. Fíjate que no me tira a mí mucho la ciencia ficción, pero cuando se habla de inteligencia artificial, a lo mejor me puedo atraer un poquito más. Y esa tercera me suena, que me lo estábamos comentando antes, hemos estado hablando y he dicho, uy, ese título me suena, cuéntanos. Sí, El superviviente de Auschwitz, que, bueno, os recomendamos el otro día. Eso es, justo. Y, bueno, pues la verdad es que es una película muy dura, porque, bueno, pues hablar del tema del holocausto, campos de concentración nazi, pues es dura, pero es este tipo de películas necesarias y, bueno, pues rodadas con el clasicismo que nos tiene acostumbrados Barry Levinson, que es un cineasta muy veterano y con una larga trayectoria. Qué buenos esos tres títulos, apunten en casa, aunque no van a ser las únicas recomendaciones de la tarde. Tenemos preparadas las de hoy, las de la sección. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de las noticias del universo cinematográfico, ¿verdad, Sonia? Vamos, además hoy tenemos plancha, ¿eh? Hoy hay... Pues sí, además todo es cine soriano, ¿eh? Que es que tenemos muchísima actividad para que luego digan que aquí no hay cine. Pues sí, tenemos muchas noticias de actualidad sorianas. Pues vamos a comenzar. Además, todas ellas tienen un nexo común, ¿verdad? Un hilo conductor, un escenario principal. Sí, podríamos decir que están vinculadas a los cines mercado de la capital. Venga, pues vamos con la primera. Bueno, pues además es una gran noticia para los cinéfilos de Soria, porque ya tenemos la programación de Cine Club de la UNED, que arranca, nada, en muy poquito, el 18 de octubre, con cerrar los ojos, en la última película de Víctor Erize, que después de 30 años hay que sacar un rato para ir al cine club y verla, claro. Claro, porque no es la primera vez que se realiza, ¿no?, ese cine club de la UNED. No, bueno, es de las iniciativas culturales más veteranas de Soria. Y cumple este año 30 años, haciendo cantera de cines filos en Soria. Pues imagínate las generaciones que han podido pasar viendo lo mejor del cine internacional en estos 30 años. Víctor Erize es el que lo estrena, ¿verdad?, el 18 de octubre, pero también podemos comprar a partir del 16 ya los abonos, ¿no? Sí, eso es. Estarán disponibles a partir de ese día, del día 16, también el día 17 y por la mañana el día 18, en la Casa de la Tierra, que es la sede de la UNED, y el 18 por la tarde ya en Cines Mercado. Se podrán comprar al precio de, bueno, llevan, la inflación sube, pero el abono del cine club, no, 60 euros. Lleva así unos cuantos años sin subir el precio, así que... Pues está muy interesante recordarlo que, oye, la inflación aquí no ha subido y la apuesta yo creo que sí que habrá subido porque la programación se ha ido completando. Tenemos una gran variedad de títulos. Eso es, como siempre, 24 películas seleccionadas por los programadores del Cine Club de la UNED que siempre eligen lo mejor de lo mejor de lo mejor del cine... Dan en el clave. Eso es, las películas, bueno, Inédita, Sensoria, aunque, bueno, siempre hay alguna reposición. Este año hay dos, La peor persona del mundo y París, Texas, que se reestrena este año, coincidiendo con su 40 aniversario de estreno, pero son películas inéditas en Soria, siempre exibidas en su formato original, o sea, en versión original subtitulada, y muy laureadas en festivales o por la crítica internacional. O sea, lo mejor de lo mejor. Entiendo que te vas a pasar por ahí, ¿no? Va a ser una parada obligatoria. Hombre, yo creo que es parada obligatoria de todos los cinéfilos de Soria. Además, es muy curioso porque hay gente que se abona y ni siquiera mira la programación previamente. Se fía absolutamente del criterio de los programadores. Eso viene a avalar un poco la calidad de toda esta trayectoria de tres décadas del Cine Club. Pues muy a tener en cuenta y muy cierto lo que dices. Yo, por ejemplo, aquí, yo lo reconozco, yo de Cine Poco me fío muchísimo de ti, así que todas las semanas con cada recomendación hay que tomar nota. Yo soy el primero que la toma, Sonia. Vamos con la segunda noticia. Bueno, y no nos vamos de los Cines Mercado porque seguimos allí. Mañana viernes a las 8, los Cines Mercado acogen la proyección de empujo dentro de la festividad del Día del Cine Español, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura, en la que hace de anfitrión nuestro certamen internacional de cortometraje Ciudad de Soria. Bueno, respecto a ese Día del Cine, la película que decías, En Brujo, bueno, vamos a reconocer una cara muy popular y muy querida aquí en España. Estamos hablando de Lola Flores, ¿no? Efectivamente, la gran Lola Flores, la faraona, que, bueno, ya sabes que los medios de comunicación en su día la catalogaron de gran maravilla, ¿no? Lo de ni canta ni baila, pero no se la pierdan, ¿no? Pues eso, en este caso es su sexta película, es del año 48 y es una película, además, muy interesante porque en ella el coprotagonista es Manolo Caracol, que fue también su gran partener en los escenarios. Esto nos decías también en los Cines Mercado, mirada, es que claro... Qué grande, Lola. La faraona en los Cines Mercado, ¿verdad? Sí, pues mañana, 6 de octubre a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, ahí queda esa cita. Y decías también que era la antesala de ese certamen Festival de Cortos, ¿no? De la ciudad de Soria. Sí, en el que también esta semana hemos tenido novedades porque ya tenemos el cartel que va a hacer la promoción del festival este año. Que además cumple 25 años. 25 años. Estamos hablando de tradiciones vinculadas al cine que tienen una larga trayectoria. Comenzamos con ese cine club, 30 años. Y hablamos ahora de ese certamen Festival de Cortos en la ciudad de Soria que cumple 25 años este año. Y como decía, esta misma semana se presentó el cartel Eder García, concejal de Juventud del Ayuntamiento y también Yolanda, que es la coordinadora, ¿no? Eso. Recordemos que el certamen Internacional de Cortos en la ciudad de Soria es organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria. Empezó como un certamen para promocionar a jóvenes realizadores y, bueno, pues ahí está, 25 años después. Por ahí han pasado, pues desde Bayona, del que hablábamos el otro día. Claro, es que es muy importante mencionar esto. Es que estamos hablando de un acto que está promovido, surge aquí en Soria, pero que tiene una gran carrera y reputación para todos los que participan. Eso es. De hecho, bueno, hablamos de los cachorros del festival muchas veces. Entonces, Bayona, Nacho Vigalondo, Félix Vizcarret, del que también se puede ver este año en el Cine Club de la UNED, su última película, también pasó por el certamen de cortos. Y, bueno, pues Daniel Sánchez Aévalo, bueno, Mateo Gil, o sea, la lista es inmensa. Y, bueno, pues gracias a festivales como el de Soria tuvieron ese impulso para dar el salto al largo y, bueno, incluso algunos han vuelto a hacer cortos y, bueno, pues es muy bonita la labor que hace el festival. Porque, claro, muchas veces se dice que el cortometraje es como el hermano pequeño del largometraje, pero, oye, tiene muchísimo trabajo detrás, mucho ingenio, incluso también para condensar una historia en tan poquito tiempo. Eso es, ahí radica la dificultad, porque realmente un cortometraje es una película, pero de corta duración. Realmente toda la fase de una película se concentra en pocos minutos. Minutos, claro, justo. Eso es, pero... Tienes que dar perfectamente en el clavo con las vueltas de guión, la narrativa, para enganchar y contar esa historia. Eso es. Lo curioso de esto es lo que te comentaba, Andes, que muchos directores ya consagrados vuelven al cortometraje. Estoy pensando, por ejemplo, en Rodrigo Sorogoyen, que después de hacer películas tan laureadas como Que Dios nos perdone, volvió al corto con Madre, se llevó un montón de premios. De hecho, estuvo nominado a los Oscars. Eso es, el corto estuvo nominado al Oscar y después todo ese badaje de premios y de inyección de críticas positivas con el corto, lo llevó a hacer el largo con ese corto de Madre. Vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a hablar ahora ya sí de las recomendaciones semanales, ¿no? Que nos llevan en esta ocasión los dos títulos a hablar de los cines Lara, ¿verdad? Eso es, porque los cines Mercado en esta semana van a reestrenar en brujo, perdón, pero no tienen estrenos como tal, continúa la cartelera tal como estaba la semana pasada. Y los estrenos se concentran en los cines Lara, que llevan unos cuantos, pero hemos seleccionado dos. Venga, pues vamos a ver cuál es el primero de ellos. Pues si te parece bien, empezamos por Dispararon al pianista, que es una... Una película española, ¿verdad? Eso es, española y muy particular, porque es una película de animación que, bueno, vuelve a juntar a dos grandes artistas como son Fernando Trueba y Javier Mariscal. Que además ya tuvieron un éxito con la película que les antecede, ¿no? Sí. Y han decidido repetir y tras años de trabajo da lugar a esta otra cinta. Eso es, hace 13 años y, bueno, estrenaron Rita y Chico... No, Chico y Rita, perdón, que tuvo también muchísimo éxito, consiguió luego ya a la mejor película de animación y estuvo nominada incluso a la mejor película de animación en los Oscars. Y, bueno, pues vuelven a unir... Les fue muy bien aquella experiencia y, bueno, pues han vuelto a... A unir fuerzas, ¿no? Generar, crear este proyecto de animación. No es la única película, ¿verdad? Que estrenan los Lara. No, no, no. Tenemos también, he seleccionado otra, El golpe de suerte, que es la última de Woody Allen. Importante también hablar de este director, porque hay quien dice, bueno, pues que está... De momento es la última película que estrena. Cuéntanos de qué se trata, si el director, el afamado director, deja su huella también en esta cinta y qué le hace especial. Bueno, Woody Allen lleva unos años dividiendo a público y crítica, con sus últimas películas que no son recibidas con los aplausos de antaño. ¿Esta los era? En esta película ha recibido ya muy buenas críticas y parece ser que, bueno, pues está gustando. Además, tiene la particularidad de que es la primera película que Woody Allen en rueda íntegramente en París y en francés, con actores franceses, que es algo súper, bueno, pues ajeno a lo que era su filmografía. Y, bueno, tiene muy buena pinta, la verdad. Cuenta la historia de una chica joven, la estamos viendo aquí en imágenes, que está felizmente casada, pero de repente se encuentra con un compañero de instituto y todo cambia. Hasta ahí puedo leer. Madre mía, me estás dejando la miel en los labios. Tengo que ir a verla para continuar con esa narrativa que yo creo que a mí, por lo menos, me tiene atrapado. Pues estaremos muy pendientes a ver cómo funciona en cartelera esta última cinta de Woody Allen. No sé si alguna de estas dos las vas a ver, las dos, todo depende del tiempo, ¿verdad? Sí, sí, hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo, pero sí, seguro que alguna. Bueno, pues vamos hablando ahí, compartiendo pareceres. Y ahora, después de hablar de las novedades de la cartelera, como siempre en este punto de la claqueta, vamos a retroceder en el tiempo, unas cuantas décadas, ¿no? Porque esta semana, el clásico, ¿de qué fecha es? Pues del año 1963. Mira, hoy he dicho, me apetece un poco de comedia, otro poco de romance y un poco también de misterio, intriga. O sea, que hay una película que es capaz de reunir todos esos ingredientes, ¿no? Efectivamente. ¿De cuál hablamos? La tenemos aquí, en estas maravillosas imágenes con Cary Grant, Charada, de Stanley Donner. Una película que tuvo muchísimo éxito en su época y que reunió a dos grandes del cine, como son Cary Grant y Audrey Hepburn. Bueno, estamos viendo que es un reparto de excepción, las risas están aseguradas con todos esos elementos que nos decías. Y además es que el director ya había cosechado éxitos anteriores, ¿no? Eso es. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes del cine. Bueno, primero musical, porque es coautor de los tres grandes musicales que revolucionaron el género en los años 40-50. Un día en Nueva York, cantando bajo la lluvia y siempre hace buen tiempo. Y luego hizo comedias maravillosas, como Indiscreta, Página en Blanco, Dos en la carretera, también con Audrey Hepburn un poquito más tarde. Y bueno, pues es un cineasta elegante y, bueno, maravilloso. Esta película es pura elegancia. Película para apuntar. Al igual como también nos podemos apuntar la película de favorita de nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Cuéntanos. Esta semana volvemos a ver en la pantalla el favorito de alguien. Sí, nos ha mandado un vídeo muy bonito, Enrique Rubio, que es la responsable del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial. Pues vamos a verlo. Creo que todos desde niños tenemos sueños y los sueños muchas veces los vemos reflejados en el mundo del cine. Cuando me pongo a pensar en las primeras películas de cine que vi, me acuerdo del cine que tuvimos de niños en Berlanga. Era un cine que se proyectaba por parte del párroco que teníamos en Berlanga, Julián Golostiza, que hacía cine para todos los niños del pueblo. Nos juntábamos en los bajos de su casa, en unos bancos corridos, le llegaban las películas de Madrid, las sacaban de la bolsa a un momento mágico. No sabíamos qué iban a ser. Muchas veces eran de Fantomas, un mítico de hace mucho tiempo. Y recuerdo como los niños nos dedicábamos a comer golosinas y ver las películas. Eso era un cine de andar por casa, un cine de una casa de Berlanga de Duero que sí que tuvo un cine. Tuvo un cine antiguo, un cine que además vio cómo se grababan allí los cuatro mosqueteros y otras películas en la época. Ver allí personas del calado de Charlton Heston, pues la verdad es que no era lo habitual. Y yo no tuve la suerte de ver ninguno de estos rodajes, aunque sí que he visto algunos otros rodajes que han llegado a Berlanga. Y si me pongo a pensar en cine, en cine grande, en cine tal y como lo recordamos, yo recuerdo el antiguo cine Rex de Soria viniendo a ver E.T. con mis padres. Una película que fue icónica para muchos de mi generación, una película que marcó ese principio de una ciencia ficción con un trasfondo humano muy grande y que a muchos niños nos cautivó unos efectos especiales que eran, si los viéramos hoy en día, eran como muy inocentes. Ahora vemos películas que están cargadas de efectos especiales con total credibilidad, pero aquellos nos cautivaban a nosotros porque era lo que no estábamos acostumbrados a ver. Esa magia, esa magia del cine, esa magia que cuando te acuerdas de las películas de Joss Melies, dices, bueno, pues es que esto es el cine. El cine es hacernos creer en lo que nosotros queremos ser, aunque no lleguemos nunca a serlo. Pues muchísimas gracias por compartirlo. También a ti, Sonia, por haberte acercado con la claqueta una semana más. Te esperamos la semana que viene. Algún día te voy a dar un programa entero porque siempre nos quedamos con ganas de hablar más. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí y mañana les veo a partir de las 4 en directo aquí en el Magazine de la Archosoria.